Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la foca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mi me toca Y no me dirá que no conoce esta inspiradora canción Aunque usted no sea mexicano y esto lo podrán ratificar los cuates de la tierra de los tacos y de las enchiladas Desde hace mucho tiempo, cielito lindo, canción con la que iniciamos nuestra conexión latina de hoy Ha servido para expresar al ser amado lo que se siente Eso de decirle, ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la foca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mi me toca Luce como una estrategia infalible Pero si por alguna mala jugada del destino usted no se siente correspondido Aún le queda la opción de decir Que sabroso es que los latinos nos conectemos a través del mariachi Género musical tradicional, más del noroccidente de México Pero ampliamente conocido en el mundo entero Tanto que en noviembre del 2011 La UNESCO inscribió a el mariachi En la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Bravo mariachi, bravo México Y antes de que usted decida marcharse más por decisión suya que nuestra Y con el permiso de Luis Miguel Permítanos decirle que el mariachi es especialmente popular en Venezuela y Colombia Pero también en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Perú, Honduras y Costa Rica Gracias a la importante presencia de mexicanos en Estados Unidos y en España Por ejemplo, los mariachis y su música son comunes en las fiestas y celebraciones Donde la sangre latina reclama alegría, risas, añoranza, nostalgia y tristeza a la vez ¿Te sorprende? Seguro que no Pues todo ese caleidoscopio de emociones Es propio de quienes por la razón que fuere Se vieron obligados a abandonar la tierra de sus padres En busca de un sueño por una vida mejor Por eso decimos Que el mariachi es un excelente representante de la cultura latinoamericana en el mundo Y es que hay tantas canciones mariachis que quisiéramos compartir con ustedes Que desde ya Conexión Latina les invita a una nueva experiencia Donde hablaremos del bolero ranchero De una canción más De una historia más Y así como esta historia hay muchas otras más Una de esas la contaremos en nuestra próxima Conexión Latina Nos escuchamos pronto Produbo y narró para ustedes Rafael Estrada Se les saluda Te vas porque yo quiero Que te vayas Gracias por ver el video Gracias por ver el video